Hola, yo soy Trino, soy Monero Y quiero decirles que voy a estar en el programa de La Mezcladora aquí en Canal 22 Por favor no dejen de ver ese programa que es interesantísimo ¿Saben por qué? Porque salgo yo Digo puras tonterías, pero son mis tonterías Saludos a toda la banda del Canal 22, saludanmelo por favor Yo ese canal lo quiero mucho, lo aprecio Es uno de los canales favoritos que tengo ahí en mi control ¡Gracias! 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 ¡Gracias!